Han aprovechado la propaganda contra Sarkozy para subir los electores, para aumentar los electores del Partido Socialista en París, por ejemplo, en París, porque quieren que entre la señora Hidalgo, que es una andaluza que representa al Partido Socialista en la medida de París, quieren que repita el Partido Socialista. Pero realmente, si repite el Partido Socialista, realmente los impuestos subirán más, el dinero subirá más del país, y por lo tanto habrá más miseria, habrá más desempleo, porque la señora Hidalgo representa a Holán, realmente. Y esto es lo que hay en la actualidad. Cuando hacen las campañas del Partido Socialista, y las hace realmente, mira unas elecciones, es porque realmente quiere eso. Y ayer, según un sondaje del diario Fígaro, que sondea entre la derecha, el centro derecha y el socialismo, para entrar en la medida de París, bueno, dice que es el socialismo el que sale. Realmente, bueno, esperemos que las personas piensen que el socialismo lo que ha hecho ha sido destruir a Francia y destruir a Europa, que va realmente vivirlo en el caso de España, en el caso de Portugal, en el caso de Grecia, en todos estos casos, en el caso de Italia. Bueno, esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez de París, gracias por su atención, como siempre a sus órdenes. Yo soy objetivo, pero lo que no quiero es que el país siga sufriendo, y que haya más desempleo, y que realmente el dinero se vaya más, y que realmente también haya más inseguridad. La representante del centro derecha, también ofrece seguridad, ofrece empleo, y ofrece también protección al trabajador. Gracias por su atención, como siempre, se habla de Carlos Alberto Costa Suárez de París. Cualquier cosa que quiera buscar, hacer que haya personas, buscar por Carlos Alberto Costa Suárez en google.com y youtube.com. Agregando contra el terrorismo, agregando documentos de Estados Unidos, agregando Francia, agregando París, agregando Nanter, agregando defensa de la iglesia católica, agregando evangelios, agregando María L.P., agregando Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia. Gracias por su atención, como siempre.